Muy buenas a todos, soy Jose y os traigo el capítulo número 21 de Yakuza Isin para Playstation 4 Y bueno, vamos a seguir con la principal A ver... Hemos salido de aquí y nos viene un señor a hablar que no sé qué quiere Como durante todo el juego no sé qué quiere la mayoría de la gente Pero vamos, algo estoy sacando en claro Y bueno, vamos a aliarnos con la misión principal A ver, a ver, a ver... Que yo creo que al juego no le debe quedar mucho Porque ya llevo casi unas 20 horas y no me he parado tanto en hacer secundarias He hecho minijuegos, he hecho un poco de todo Pero tampoco ha sido que digas, ostras, me he tirado otro rato haciendo secundarias Pues eso, que el juego me está pareciendo bastante largo Y yo tengo lo que quiere esta señora o no No tengo, lo siento chaval Voy a elegir la otra opción porque desde que llevo pasando por aquí No... Nada, lo siento Está todavía borracho siempre Por las noches, no sé qué pasa Se pegan toda la fiesta Vamos por aquí Malotes de barrio Siempre me confundo por dónde hay que ir, tío Hay que ir al este, o sea que si voy por aquí voy mejor Vamos a ver Que nos sorprenden porque todavía Si recordáis el principio del juego Que había como una introducción Donde estaba lloviendo Y que íbamos Nosotros Nuestro personaje O sea Nuestro personaje con Con otros dos Con el del parche Y el hombre que no tiene mangas en En la túnica esta Y que nos poníamos a Pues a saltar una vivienda Una casa Para encontrar a alguien Y ahí se quedaba la historia Pues ese momento todavía no ha llegado Y... Y a ver ¿Qué nos pasa? Y tengo un montón de interrogaciones ahí Que serán secundarias Pero vamos Vamos a centrarnos en la principal En estos últimos capítulos Porque no creo que llegue ya más tarde Del capítulo Aunque puede ser este capítulo final Pero no sé No lo sé Todavía no lo sé Bueno, aquí es donde hemos entrado Antes a liar la partísima Que estábamos con el tío de la cesta Y vamos a hablar con esta mujer Y vamos a ver si este hombre Nos da más cositas Porque de las De las cartitas esas Que estamos pillando Pues mira Tenemos una negra Que no sé si la negra Es buena o mala Madre mía Ah, pues nos han dado Movidas de armadura Y historias A ver Nos han dado una cinta de estas Que es 41-43 4-3-1 Pues vamos a coger la nueva De armaduras No, armaduras vamos bien Que nos han dado esta Bueno, cada uno supongo Que hará una cosa Esto no sé lo que hace Pero vamos Y no tenemos más Más de estas, ¿no? No Vale Pues vamos Creo que tenemos que ir a la planta de arriba O no era aquí Espera, que a lo mejor no era aquí Donde hemos entrado A liarla Era en otro sitio No, no, era aquí Que esta nos traicionó No, no, era aquí ¿No? No, era aquí No, era aquí Pero no, era aquí No, era aquí ¿No? No, era aquí ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que trabaja en Tera-da-ya en Tera-da-ya. Así es. Eso es lo que sea. ¿Qué? Me voy a salir de aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Me voy a salir de aquí. 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 No, eso es... Me voy a estar aquí. ¿Hajime? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y leas hablan? ¿Puedo hablarles también? ¿Puedo hablarles sobre mí? ¿Qué es eso? ¿Mundo, si... ¿Qué es lo que te ha subido? ¿Dejaran a nosotros? ¿Tienes que te enseñarles también? ¿Qué es lo que pasa, Otose? En realidad, Lio, ¿no? Hájime, ¿no? Hájime, ¿no? ¿No? Lio, ¿no? ¿No? Sé ya, 齋藤 以上三位, O侍さんの世話をさせてほしい, 言うてね てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど どうもそれだけやないみたいでね はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり 部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver Si resulta ser este el capítulo final O no Yo creo que todavía no A ver que nos queda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y por eso, no hay tiempo que no hay tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El tiempo de este país es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? 坂本龍馬, siempre se ha ido a la guerra de la guerra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo? Sí. Y yo, ¿qué es lo que es lo que está pasando? Yo creo que es un gran poder. Llegó todo tipo de sonidos. Lo que está pasando es un gran poder de los Estados Unidos. Es decir, es un gran poder de los Estados Unidos. ¿Un gran poder de los Estados Unidos? Porque es un gran poder de los Estados Unidos, es fundamental que un hombre de los Estados Unidos. Sin embargo, siempre de los Estados Unidos es una escapada. ¿Qué es tu? ¿Qué? No, pero... estábamos en el momento de la gente que estaba en el Shirafe. ¿Pero qué tal? ¿Qué tal es el tema de la noche? No, ¡alguien! El señor Satcho se les da un café que se despega en un día, entonces no me olvidaste. Pero... El maldito que se le da en la vida, se le da un poco de miedo al que se le da. El que se hizo el trabajo de la fuerza es el que se hizo. Aquí, luego el otro, el otro, el otro de los dos de los dos de los dos dos de los dos de los dos de los dos. ¿Cómo se hizo? El hombre, ya que era un perro de arma de armas. Se ha pasado, se ha estado en un gran esfuerzo de armas a los dos de los dos de los dos. Los gücitos y del amor también fueron solucionados en el chillyquilio de la guerra contra los estrellas. O sea, nadie se convierte como ganas de los ejércitos, ni se está pasando por el tiempo que se está desistiendo... Las guerras contra las guerras, ¿no? La guerra de los Karol insight... ¿de acuerdo con su tierra de los que nos toquen? Y la guerra contra los lupos del norte del norte de este pueblo se está haciendo si te meten no más se lloran y no lo más con el mozo lo solo un poco chica nena de no que el cargo y al que yon y yo ayer el mañeño no o lobo si te explotó con lo que yo le quiero no jimila caras o un clic de irte ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice el pueblo? No, solo un侍. Cómo uno tiene una mujer y una hija. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién quiere decir que la gente lo haría? No, nunca lo diré. Si se ocurra la guerra de la guerra, los que se han perdido mucho más por la guerra, se han perdido a la guerra. De hecho, se han perdido la guerra. Ya seainsis que en Tierra de la cosa ya Algués juro de Barмат Quizando a una tarde deamor de Catao No. No se llama de Catao Sonrere de Monterrey Se llama de Monterrey? Si, Monterrey Si no tienes nada Si no tienes que poner el parque de Catao Tienes que ponerle un parque de oro y se puede que se le déjanezca. ¿Puede que se le déjanezca 300 años en este país? No... Espera. De hecho, hay que tener esa fuerza. Si, por lo tanto, la fuerza de la guerra, la fuerza de la guerra, Por ejemplo, Así es así. El poder de secuestario en el Golfo de la Iglesia de Cana para el Bolso a los de los soldados de Tocu Scriptos. El poder de secuestario en el Bolso? Así se dice esto como el torneo de la Iglesia. El poder de secuestario en este país de secuestario en el conflito no da por las consecuencias. Contigo es un señor que le damos a esta forma de uses para que os siga un trastorno de la Iglesia. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¡Puedo hacerlo, en realidad! Pero... ¿Puedo hacer algo? ¡Saito! No... ¡Sakamoto, Rionas! ¡Puedo hacer algo así! ¿Puedo hacer algo así? ¿Qué es lo que me ha visto? Desde que me ha visto como un hombre como yo, pero no hay un hombre como un brazo. Y además, no hay un hombre como un hombre como un hombre. ¿Qué estás diciendo? No, eso es lo que yo. Si te encuentras en el presidente de la ciudad de Edos, y si te encuentras en un hombre como un hombre como un hombre, no hay nada. Mira, Lio Ma, aquí hay una cosa. ¿Puedo ir a Estados Unidos para el mundo? ¿Puedo ir a Estados Unidos? Sí. En el día de la noche, hay que ir a Estados Unidos. Por supuesto, se mueran y se mueran. Se mueran y se mueran y se mueran. Pero si el señor le da a Estados Unidos, no es nada. ¿El señor le da a Estados Unidos? Es una cosa que se mueran. Si el señor le da a Estados Unidos, el señor Sakamoto Ryo-ma, ¿qué tal? El señor Satcho, se mueran y se preparan. El señor le da a Estados Unidos, pero si el señor le da a Estados Unidos, se mueran y se mueran. Si se mueran y se mueran, el señor Sakamoto Ryo-ma no se mueran. No se mueran. No se mueran. No es nada. El señor le da a Estados Unidos, el señor Sakamoto Ryo-ma, solo me ha hecho el día. Pero si el señor se mueran, el señor Sakamoto Ryo-ma, no se mueran. No se mueran. El señor que se mueran. pero no se mueran. El señor le da a Estados Unidos, no se mueran. No se mueran. No se mueran. El señor le da a Estados Unidos, no se mueran. ¿Qué es eso? No se hagan la de la rueda de la llamada de Yamazaki. ¿Por qué se les hizo el nombre de Sakamoto Ryonga? Pero vamos, todo es... Hablan sobre Sakamoto Ryuma Porque supongo que todavía no sabrán que es este O que es el otro O quien cojones es Sakamoto Ryuma Porque ya no tengo ni puente ahí Así que vamos a ver Que... Que historia hay más ahora Bueno A niños este no le puedo dar nada Lo siento por él Me queda nada para terminar Esa secundaria Pero vamos a ver Y ahora volvemos aquí después de toda la chapa Que nos han dado desde que he salido de aquí además A ver A ver ahora que ocurre Porque claro, todo esto tiene que terminar en algún sitio Con este va a haber hostias Y si no es ahora es después ¿Verdad? ¿A ver? ¿Verdad? 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 ¿Ya está? ¿Es lo que hay que decir? Joder, bueno, y nuestro colega, porque este es nuestro colega Nuestro colega no dice nada ¿Y qué tenemos? ¿Meternos aquí en la caseta esta? Ah, no, no, qué cojones Tenemos que ir a ver al que está encarcelado ¡Ostras! ¡Que se ha muerto! ¡Este también va a morir! ¡Este también va a morir! ¡Este también va a morir! ¿Qué ha sido en la casa? ¡Este también va a morir! ¡Este también va a morir! ¡Este también va a morir! Bueno, pues nada, para acá ahora ¿Qué pasa? 最近のあの人は秘密が多いようでね 例えば君は 薩長が秘密同盟を組んだって噂を知っているか さあな 俺には関係ねえ話だ だが 近藤さんは知っているはずだ そして それを黙って見ている人じゃない あの人は私と違って 国士だからな 国士 天下国家のために自分が何をできるかいつも考えている人間だよ その近藤さんにとって 薩長同盟なんてのは 潰す以外に選択肢のねえ知るものだ なのになぜ何も動き出さないのかと思ってな この先 近藤さんから何か聞かされたら 私に報告してくれるか 俺は人と話したことを 別のやつにもらすようなまねばしない あんたと話したことを コンドーに言うこともないってことだ 局長のことを知りたけ 直接話すんだな 私は私たちのお話を聞かせてくれることができます あべ あどこに 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 私たちの ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!